Música Muy buenas a todos, bienvenidos mi gran gente de Crawford Aquí estamos con un capitán más de Scorion Estamos en el mod de Enderland Y bueno, estamos aquí No he mirado los cuerpos, no he mirado nada Esto creo que es de la chica Es que... ¿Por qué? ¿Se llevan rapas normales? Me cuesta tanto matarlos ¿Por qué? Va, me la llevo Aquí hay otro Me falta uno más La espada me la llevo, sí Son 136 Me pueden dar... Me pueden dar algo ahí tenerlo Me falta uno Me falta uno... Me falta uno... ¿Qué es eso del fondo? Una dichosa pantera ¿Pero qué me estás contando, colega? Mejor dicho, ¿qué me estás contando, tío? No... ¿Hay una pantera? Ostras... Si a mí a estos tíos me cuesta horrores matarlos Una pantera Ha reventado al tío de la... Arma de dos manos A mí me va... Me va a reventar No sé dónde está el tío A mí me... Me van a reventar ¿Qué me estás contando? ¿Dónde está muerto? Ah, vale, aquí Aquí, 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 aquí Llevo una mandura ya de cuero... Eh, venga, va Llevo muchas cosas encima Deja el gumio Deja el gumio... El gumio es malo El gumio es malo Porque me empiezo a gumiar Y me lo llevo todo Pergaminos... Esto ya está leído Lo voy a dejar Porque lo tonto tonto pesa uno Y... Con el gumio... Me lo llevo todo Uh... Me lo llevo todo Aquí sí Aquí sí Aquí sí Me hace la pena A ver qué llevo encima Para... Para poder dejarlo Es que... A ver... 35-28 O sea, es mejor esta Es que tengo muchos pergaminos Tengo muchos pergaminos encima Lo tonto tonto Eso pesa mucho Otro gansos de estos muertos Venga, ya, hombre Eh... Esta gente... Lo bueno era matar... Eh... Gansos, eh... Una mochilita ¿Qué tenemos por aquí? Esto... Bien, por eso... Eso lo voy a dejar Más bien por el peso Y a lo mejor tengo que dejar algunas armas Que he cogido Mmm... Por aquí tengo más Por aquí... No veo nada Tampoco he visto por ahí una cama Que digas... Voy a dormir... Voy a descansar... Y demás A ver... ¿Me dejas pasar por algún lado? No... No, no, no... Ahora... Vale... Creo que es por aquí ¿Es por aquí? Sí, aquí tenemos una puertecita Mi hermana ella ¡Ah! No... No me... No me trolees No me trolees Vale... Ostras, me había parecido esto algo Hay panteras Las panteras son neguias Y... Ya me he asustado Yo voy con miedo Y ahí arriba veo algo... Azulado Parece un cristal Vale un cuidado No me fío De mi culo ¡Ey! Pero tú... Tú... ¿De dónde ca... ¿De dónde comien? ¡Este juego! ¡Este juego! ¡Este juego! ¡Me... ¡Este juego! 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 ¡U้... A ver... Es un hombre lobo... Vamos a darle... ¡Hombre lobo! Con fuego... Si... Meto más... Que con ésta Mito mágico en esa Si me he equivocado de escudo, vale ¿Cómo vamos de vida? Voy a darme una pocioncica ¡Ya te veo! ¡Qué poco me gusta estar así! ¡Quieto! 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 Esta es... regenera... Tal, tal, tal En fin me empeora Vamos a darle esto Otra de estas, otra de estas ¿Te puedes morir? ¡Muere ese señor! ¡Muere! ¡Muere! ¿Que me mata? ¡No me ha dado tiempo! Estaba buscándolas ahí Vale, el fuego le hace daño Le hace bastante daño ¡Pero es que mete mucho! Me voy a mí que esto voy a tener que hacerlo despacito Y con buena letra Si me pongo así Necesito que se vaya la música De combate A ver A ver ¿Ya? Menos mal, venga Vamos a intentar lanzarle otra flecha Pero mejor escondidos A ver... ¿Dónde está su colega? Vale, ahí Me escondigo aquí Me voy a preparar Porque nunca se sabe Quitamos esto Parece que esta vez no me ha visto Pero es que con el flechas de electricidad Llevéis la miseria de daño Con electricidad Llevéis la miseria de daño que le hago Y estar aquí pegándole a iris padicos No sé si es buena idea Mira ¡Eh! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Estoy aquí! ¡Sí, que sí! Vale Vamos a darle en una de estas Y voy a darme Un poquito de estas Vale, a ver Cuidado Un poquito más de De esta estándar Las dos Fuera Venga Hasta luego Garras Eh... Voy a hacer esto Porque si hay uno Me estoy diciendo en el juego que va a haber más de uno Más de uno Así que... Un poquito de amor Sí Sí Venga... Un poquito de amor y cariño ¡Míralo! Voy a tener que hacer eso ¿Me puedo acercar a él despacito, despacito y darle amor por la espalda? Dime que sí juego Dime que sí Dime que me vas a dejar acercarme a él Dale un poquito de amor Dime que sí ¡Qué casualidad que se haya girado! Juego... Eres un fullero Juego... Eres más fullero... Que... Que... Con un tramposo jugando a las cartas Vamos a ganar unas de estas Que estas no las suelen mucho Juego... Eres más tramposo que un fullero jugando a las cartas Vale... Vale... ¿Cómo me baja la vida? ¿Cómo me baja la vida el asqueroso este? Y le queda... ¡Nada! ¡Hijo de Putin! ¡Hijo de Putin! ¡Anda ya! ¡Ansias! ¿Qué son ansias? Te queda un golpe y... Me estás dando por saquito Vale... ¡Ansias! ¿Qué son ansias? Lo malo de esta... De esta... Gente... Que son hombres lobo... Al final al cabo... Que tengan otra skin... Es que golpean muy, muy rápido Al golpear muy rápido... Pues que te... Que te arrepientan... Vale... Me voy a acercarme... No se si acercarme... Ahí veo ya un cofre... Veo una especie de estatua... Veo un arquero ahí... Veo un arquero ahí... Pues... Te vas a agachar... Y vamos a intentar matar al arquero con... Su propia medicina... No... Aquí... A ver dónde estás... Vale... Lo estoy viendo... Justo justo ahí... Ahí está... Bueno... Hay dos... Vamos a darle con su propia medicina... Ostras... Cuidado... No... 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 ¡No me tires magias! no me tires magias estoy buscando la salida de aquí un sitio para esconderme y hacer así ahora entiendo yo por este sitio que es nivel 4 de dificultad como va la fiebre, hay que tomar una poti de éstas como va la magia, todo esto, ven, ya que estoy aquí, a ver, la maga me va a tocar mucho las narices, el arquero más de lo mismo es que no se que hay que poner a por qué ir si ir a por la maga primero con este me meto un poquito más ir a por la maga o ir a por el arquero ambos me van a tocar las narices ambos ahora me van a tocar mucho las narices, sobretodo la maga venga, ya vaya tela me se ha puesto detrás, no me daba tiempo a girarme y me ha matado a ver, me haría falta un sitio chupi guay para poder lanzarle flechas así que ellos me vean vamos a ver es que si me cargo a lo mejor el arquero vamos a ver, no lo veo desde aquí y agacharme muy abajo vale, lo que estoy viendo es por allá pero tengo que bajarme un poquito por aquí vamos a darle claro cuando le disparo, se mueve venga muévete colega ay, ya se ha escondido y la maga estará en esta parte que no la veo quieren ver guay venga asuma sus a ver vale, le he dado voy a meterme por aquí con calma, con tranquilidad y buenos alimentos vale otro aceitito para el amigo espérate, espérate, espérate espérate, espérate que te tengo huevo suena muy mala palabra pero es verdad lo tengo ahí que te voy a dar calorcito calorcito le di calorcito ahora me viene la maga a ver, vamos a curarnos y voy a guardar aunque ahora mismo no sé si es peor el remedio que la enfermedad ¿por qué he dado? bueno, sí, magia me puedo también dar con esta ya estamos otra vez a muchimuchi de esto le dame otra señora 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 usted hace mucho daño a melee señora usted hace mucho daño a melee señora usted quédese ahí un momentito ¿vale? un momentito un momentito, señora usted hace mucho daño a melee pero yo le voy a dar amor no se preocupe señora no me vuelva loco señora señora deja de tirarme bolas de fuego señora muera sí fijaos que vida me ha dejado la loca esta y luego su hacha es una porquería pero es que mete una barbaridad hay la mare que va luego su arma es una porquería pero es que te revienta tengo un pergamino aquí sí voy a usar esto madre mía es que después te revienta ella solita le da igual tener amigos o no ella sola se basta ella sola te revienta el culo esto es para abrir cerraduras esto es para tener luz vale y todo esto ya no tengo nada más vamos a comernos un poquito de algo esto no esto no esto de aquí y en pequeadito asado mira ahí a full vale pues cogemos la espada otra vez como soy un cagao guardamos de nuevo y vamos para adelante más bichos de estos por favor no que esto me va a costar entonces la vida ya me están indicando que tengo vale 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 que he pisado en una trampa creo que eso es de ahí ya me están indicando que a lo mejor tengo que bajar para abajo porque todo esto está tapiado ay diversión 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 aprendiz diversión pura y dura con un poquito aquí no será un poco más para abajo me encajes en todo lo que se menea ahí ahí vale me encajes en todo bueno bueno va va voy a morir voy a morir más tarde que pronto o más pronto que tarde voy a morir vale ya estoy viendo dos esqueletos una señora de hielo una fantasma de esta que lanza en hielo vamos a intentar abrir por aquí joe tapa casi los esqueletos creo que me los cargaré rápido pero la otra tía que lanza magia de hielo pues puede que me revienta el culo esto vale está claro que me caigo ahí y estoy muerto ¿qué me estás contando? tengo que pasar justo por ahí y saltarlo no 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 lo paso hermano en rayman yo y los saltos no nos llevamos bien voy a guardar aquí yo y los saltos no joli acabo de saltarlo y no sé cómo venga va soy un gallina lo siento mucho hello hola yo me veo muy muy a lo loco aquí sin nada otro bicho ahí al fondo vale la pregunta es solamente hay uno si hay uno me puedo enfrentar a él aunque gasten unas cuantas pociones puedo enfrentarme a él yo solito yo valiente de mí mismo pero si hay más de uno y acercarme me van a venir me van a reventar el culo de momento veo uno solo señor venga aquí no le tenga miedo a ver cuidado 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 la estamina cuidado la estamina vamos a darle estamina dos por si las moscas uno por aquí otro por aquí vamos a darle venga machaca machaca hasta luego lo he dicho con uno puedo aunque gasta un poco más de pociones con uno puedo ya sé el mecanismo extra gente ya sé que puedo con ellos y demás pero cuando se acumulan dos tres juntitos te arrepienta en el culo cuenco bueno no voy a llevar por si acaso te arrepienta en el culito salón salón del trono aquí directamente ahí por la face venga a ver lo que es esto a ver dónde vamos que viniendo no me fastidies me he saltado todo está quedando una cosa yo voy a mirar por esta zona y gracias a ese salto me lo he saltado todo y por ahí me escapo o sea ole aquí por aquí no 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 te he visto tío cuidado con esta mierda cuidado con la mierda que estás en el trono perdón por la palabra pero es que como me de hecho me mata Emma yo me piro eh te dejo aquí esto es lo malo del hielo Emma Emma tiene nombre de monjercita me he alejado muchísimo me he alejado muchísimo a ver el hielo quita estamina por lo tanto tengo que darme estamina eh uy aquí fuego ¿dónde estás? y es que si encima piso el el lo diré el camino de hielo me hago daño a ver si lo mato o sea fuego también tiras tío claro que pelo de un mago venga ahora te mueres vale el fuego es de esto ah no esto es chispa fortuna del restrador pero es ligera vale en cuanto he llegado a él me lo he cargado vale ya sé que esto es trampa que esto toma bonita vamos a ver un arco 26 ya es mucho mejor que el que llevo ostras mola un pegote el diseño de esta de esta cota mola un pegote me mola oh son de hueso de de diagono la llave y otro objeto de sed ostras el peso vale pues la hemos hecho buena si estoy por mirar más esta zona antes de irnos porque si encuentro más objetos de sed y de sed chulo pues vendrá muy bien maestro la tengo tengo en la llave estoy por ir por la otra parte incluso en fin pero eso lo podemos dejar para el siguiente capítulo entre mis manqueos que yo soy épico en mis manqueos y demás y no se como carallo he saltado ese salto lo voy a dejar aquí si 32 minutos más o menos y para el siguiente capítulo más y espero que mejor y espero no morir y espero no huir como una gallina madre mía igual los gatos bueno técnicamente ahora puedo hacer un pergamino hacia Ark y me voy y adiós muy buenas pero bueno ya veremos lo que hacemos para el siguiente capítulo puede que vuelva hacia atrás y me veáis llorar saltando y cayendo al vacío y muriendo por los pinchos de abajo puede ser soy muy mango con los saltos en fin nada más que añadir que un sueldo ser felices y ¡Adiós!